¡Hola! ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Este es el primer video del año 2014 que la verdad empezó muy bien, muy bonito, lleno de muchas cosas nuevas. De verdad creo que esta vez me surgieron muchísimas ideas para este canal y las vamos a hacer. Eso ténganlo por seguro. Hoy les traigo un haul de diciembre que fueron las cosas que me regalaron, que me compré y que yo pedí que me regalaran porque la verdad mi papá me dijo y mi mamá me dijo ¿Sabes qué? Te damos el dinero y tú vete a comprar lo que quieras y pues muchas personitas me regalaron cosas muy padres este año y muchas, muchas gracias. Voy a comenzar con el maquillaje. Lo primero que me regalaron es esta BB Cream que yo tenía anteriormente, la de Garnier, la normal. Esta está hecha para pieles grasas o mixtas que la verdad está muy, muy buena. Si eres de las personas que tiene mucha grasa en estas partes o en la zona T, esta es tu BB Cream que tienes que comprar la verdad. Este color es Medium Deep que la verdad me queda perfectamente con el tono de mi piel. Me duran de dos a tres horas y me gusta muchísimo. Da muy buen resultado y cuesta como $175 en la Walmart. El segundo que me regalaron fueron estas dos bases líquidas que son de Revlon que duran 24 horas. Y si dice que duran 24 horas, dura 24 horas, te lo puedo asegurar. Es la Colorstay, cuestan, bueno, estas me salieron dos por $230 y algo en Walmart. Lo siguiente es el polvo compacto de Rimmel Stay Matte que ya lo había probado anteriormente y la verdad es mágico el resultado que te deja. Me encanta porque es completamente mate y ayuda muchísimo con el brillo de la cara. El brillo que solemos tener mucho en la zona T, si te lo pones es buenísimo. Compré el tono Sandstorm 004 y la verdad está muy, muy, muy hermoso el tono. Lo siguiente es este kit de cejas que es el Brown Fix de Milani. Ya lo había visto en muchos videos de YouTube y habían dicho no, es buenísimo. Y la verdad es que sí es buenísimo. Los tonos te duran muchísimo tiempo. Trae un iluminador, un café muy, muy clarito y un café muy, un poco oscuro. La verdad está muy padre porque viene con la brochita para el iluminador, la brochita para aplicar los dos tonos para las cejas y un depilador y un mini espejito. Lo compré en una tienda que se llama Bellísima y me costó como $175 pesos. Lo siguiente que me regalaron fue lo que siempre esperé en mi vida, unas brochas de MAC. Les voy a comentar, esta es para difuminar las sombras y es la 224. La textura del palito es lindísima, me encantan las brochas. Creo que están muy, muy, muy bonitas. No sé, estoy muy enamorada de estas brochas. Espero pronto poder comprarme unas brochas para la cara, puede ser para el rubor y se las voy a enseñar. Y también me regalaron esta, la 266, que es para las cejas y me encantaron estas dos brochas, de verdad. Lo siguiente de MAC, todo lo de MAC me lo regaló el Duby, es este Pre-Prime. Es un iluminador y la verdad es lo mejor. Este iluminador se lo vi a Carly Bell, que es una blogger de Estados Unidos que es buenísima. Y siempre lo utiliza para iluminar esta parte y le queda un acabado tan porcelana. Y por último de MAC, me regaló este labial Russian Red, que está hermoso, de verdad. Tengo una locura ahorita por los labiales rojos y vean, este es un rojo precioso. Creo que queda muy bonito con las tonalidades blancas de piel. Es color mate y los labiales de MAC, por si tienes duda, cuestan 255. Están muy padres y es muy cremosito. Entonces, está muy, muy bonito este color. Ya tengo en mi colección 5 labiales de MAC. Espero poder juntar muchísimos más pronto. Y está muy bonito. Les recomiendo el Russian Red, que la verdad dura mucho tiempo. Lo siguiente que me regalaron, esto me lo regaló mi suegra, son estos... Bueno, me regaló este paquetito de delineador con rímel de una marca mexicana que se llama Golden, el toque perfecto. Y este es una brochita, bueno, trae una brochita hermosa. Está súper padre. Y puedo decir que este producto puede ser waterproof porque intento quitarmelo con todo y no puedo. Está súper, súper bonito y súper negro. Tiene muy bien pigmentado el color negro y este delineador que puedo decir que es mágico porque no se quita con nada, con nada. Bueno, solo con un producto que ahorita les voy a enseñar, pero no se quita con absolutamente nada. Es completamente negro. Les voy a enseñar un poco. Claro, pronto les haré un video sobre esto. Vean. Es completamente negro. Este hermoso. Como delineador. Pero este es en plumón. Y yo estaba buscando un delineador en plumón desde hace muchísimo tiempo. Y conseguí este de NYC. Lo compré en Walmart. Me costó como $80 pesos. Y está muy delgadito el plumón. Y está muy, muy padre, la verdad. Me encantó. Ahora me voy a pasar al cuidado de cabello que fueron algunas cosas que me regaló mi suegra. Y lo primero es este tratamiento de Mythic Oil de L'Oreal que no solo cuida mucho tu cabello, sino que también te lo aclara. Entonces es muy bueno, la verdad. Esta es una crema brillantadora y este es el shampoo. Ay, no. Estoy enamorada de estos productos, se los puedo jurar. Lo malo es que solo lo puedes conseguir en estéticas que vendan L'Oreal, pero está muy bueno. Y el olor que tienen es riquísimo. Huele delicioso. Lo siguiente que me regalaron es este perfume de Ralph Lauren que me lo regaló mi suegra. Es el número 3. Yo, la verdad, cuando voy a un lugar donde venden perfumes y todo eso, me cuesta mucho encontrar uno que a mí me guste. Sin embargo, las personas que me han regalado un perfume siempre le han dado al olor que me gusta y al olor que en ese momento me siento agradable de usar. Nunca he sido de un perfume toda mi vida. Siempre he sido diferente. Pero ahora este es mi favorito. Huele riquísimo. Y está hermoso. La verdad, el paquetito está bien bonito. Y huele riquísimo. Ay, huele muy, muy rico. Bueno, no manches, lo tragué. Y lo último que me regalaron fue este producto que ahorita les voy a enseñar. Y les voy a comentar la historia. Fuimos a Sam's con mi mamá y mis tías a comprar la cena para el 31. Cuando en eso yo me sentía muy mal. Tenía mucha gripa. Me lloraban los ojos horribles. Y le dije, mami, vamos a la farmacia que me compres una pastilla para que se me baje tantito la gripa y pueda aguantar en la noche. Me dijo mi mamá, bueno, vamos. Fuimos. Y cuando en eso agarramos la pastilla y la apagamos. Pero yo sentía que algo me estaba viendo. Pero sentía que algo me miraba y me decía, ven a mí, cómprame. Cuando en eso volteo y veo a esta hermosura de producto. De verdad, lo había escuchado en cientos de videos de YouTube, cientos bloggers, muchísimos lugares. Pero nunca había tenido la oportunidad de probarlo. Había leído que la de 250 mililitros costaba 270 y algo. Y la de 500 costaba como 300 y tanto. Entonces, fui con la señorita que me atendió y le dije, ¿me puede checar el precio de esto? Al momento que pase el checador, me dice, ¡ay, estás de suerte! Porque cuesta 100 pesos. Estaba en promoción. Entonces yo dije, ven a mí, ven a mí, bebé. Lo tuve que comprar. Así, no me pude resistir. Le rogué a mi mamá, mami, cómpramelo, por favor. Le expliqué, ¿sabes qué? Es que cuesta así, por favor, cómpramelo. Hasta que me dijo mi mami, va, pues, cómpratelo. De idiota no me compré otro. Porque la verdad, es el de 500 mililitros. Y me costó 100 pesos. Entonces está muy bueno. Y la verdad, yo lo amé. Sirve para desmaquillarte. Pero no solo te desmaquilla, sino te limpia a profundidad la piel. Te quita el último por ciento del maquillaje que tienes en tu cara. Entonces, es buenísimo. Y estoy muy enamorada de él. La verdad, creo que voy a serle fiel toda la vida a este producto de Bioderma. Lo último fue este vasito de Jack Daniels. Que lo compramos con Titi, mi prima, el 31. Que, bueno, venía en la botella y venían estos dos vasitos. Jack Daniels es mi whisky favorito en todo el mundo. Es hermoso. No lo quiero usar para tomar. Porque en mi casa son expertos en romper cosas de vidrio. Incluyéndome a mí. Entonces, no pienso usarlo en la cocina. Me voy a pasar a la ropa. Y a lo último. Que fue esta blusa de... Bueno, dice New York 1989. Que está hermosa. La compré en Vertiche. O Vertiche, no sé cómo se diga. Me costó 170. No le he quitado la esta. Porque quería que vieran. Tiene unos detalles acá. Plateados, unas bolitas. Y está súper padre. La segunda que me compré es esta blusita. Que está preciosa. No sé. Se me hace hermosa los detalles que tienen acá. Las piedritas. Trae dos. Acá y acá. Y está muy bonito. Lo último que me regalaron fueron estos Converse blancos. Gracias, papás. Estoy enamorada. Porque tenía muchas ganas de comprar unos Converse. Ya sea negros o blancos. Pero cuando vi los blancos dije. Tienen que ser míos. Combinan con cualquier color de ropa. Que tengas faldas. Shorts. No sé. Legions. Todo. Con todo combinan. Están hermosos. Y súper, súper cómodos. Yo estoy enamorada de estos tenis. Casi no me los pongo. Porque la gente aquí suele ser de. Estrenón. 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 Y me choca. Porque estos se ensucian súper, súper rápido. Entonces solo me las pongo de vez en cuando. Que voy a hacer algo. Que no sé. Voy a salir a algún lado. Me los pongo. Pero entre semana casi no. Porque estoy muy obsesionada en ver los blancos todo el tiempo. Te ha gustado muchísimo este video. Y yo sé que este año nos ve muchísimo mejor. Vamos a crecer muchísimo, muchísimo más. La verdad ya somos muchos. Nunca pensé llegar a dos mil y tanto. Yo pensé que iba a tener 20 suscriptores al principio. Y ahorita que tenemos muchos. No me la puedo creer. De verdad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y sé que este año vamos a crecer. Y vamos a hacer más videos. Y les voy a enseñar muchas cosas nuevas. Espero de verdad les haya gustado el video. Y si tienen alguno de estos productos. Díganme en los comentarios si les funciona. Y por favor. Recomiéndanme algún producto bueno. No sé. El que a ustedes más les guste. Por favor. Díganme en los comentarios. Y les mando un besote enorme. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!